Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy desde primeros auxilios emocionales vamos a hablar de un tema que todo el mundo te debe decir, sé empático, de la empatía vamos a hablar. ¿Qué es la empatía? La definición es que es la capacidad que tiene una persona en ponerse en el lugar del otro, pero realmente nos podemos poner en el lugar del otro, no porque no somos el otro, lo que sí podemos hacer es comprender lo que al otro le pasa y poder escucharlo desde un lugar activo, es decir, que el otro se sienta entendido, eso es la empatía. Cuando te dicen ser empático, tenés que ser más empático, no tenés empatía, en realidad es una habilidad que mucha gente nace y se desarrolla en la infancia, pero si sentís que no sos muy empático es un hábito o una habilidad que podés gestionarla y generarla, podés aprender la empatía. ¿Cómo se aprende la empatía? Primero conociéndote a vos mismo, vos no podés registrar o darte cuenta lo que el otro siente si vos no tenés un registro personal, si vos no sabés qué sentís, si vos no sabés si estás triste, si estás contento, lo que te enoja, lo que te da miedo, ¿cómo vas a percibir en el otro las emociones del otro? Porque la empatía se trata de eso, percibir, comprender las emociones del otro para poder ayudarlo. Entonces, esta habilidad, que es una habilidad muy humana, muy linda y necesaria en el ser humano, te puede ayudar a sanar tus vínculos emocionales, a tus habilidades interpersonales, a tus amistades, a tu pareja con tus hijos. ¿Hay preguntas sobre estos aún? Siento que hay una delgada línea entre ser empática y quedar mal parada ante ciertas situaciones. ¿Hay un lado B en la empatía? Claro, está bien la pregunta. A ver, no es que hay un lado B. Ser empático es comprender al otro, pero yo no puedo ser el otro. A veces la gente que es muy empática siente que se abusan de ellos, que al final terminan resolviéndole todo al otro. Eso es otra cosa. Ser empático quizás es ser compasivo, es poder percibir, pero no es hacer ni resolverle el problema a todo el mundo. No es el lado B, sino son los límites que uno puede poner. Si yo te puedo escuchar, pero el que va a tener que ponerse las zapatillas para ver cómo resuelve el problema y cómo hace las cosas sos vos, no yo. Entonces, aprendamos a poner límites, que la bondad, la generosidad o el altruismo no se convierte, no se disfrace en abusos. Eso es muy importante. Este es un consejito que te damos desde primeros auxilios emocionales, porque queremos ayudarte en tu vida, en tu salud mental. Esperamos que te sirva y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!